¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva charla sobre fitomedicina. En este caso vamos a hablar de la parte de fitodermatología. Es decir, vamos a trabajar con los productos naturales en resolver aquellas situaciones patológicas de la piel. Y qué mejor que empezar por un tema que es muy frecuente en la consulta, tanto del médico como en el mostrador de farmacia, que tiene que ver con el acné. Unas consultas que muchas veces requieren ciertas apreciaciones especiales, debido a que muchos jóvenes son los que padecen este tipo de situación, y en los casos en que no estar bien resuelto, puede llegar a dejar lesiones cicatrizales. De manera tal que es muy importante entonces el consejo farmacéutico, el consejo médico, para resolver esta situación. Lógicamente hay productos químicos, va a haber productos naturales, y tenemos que hacer una correcta diferenciación entre la idea de elegir uno u otro a la hora de empezar el tratamiento. En principio tenemos que decir qué es el acné, ¿no? Siempre tenemos que empezar a dar las definiciones a efectos de que podamos interpretar entonces cómo va a trabajar los productos que vamos a ir mencionándoles. En principio vamos a hacer un repaso de lo que es la parte de piel, una cuestión como decimos siempre a vuelo de pájaro, estos conceptos generales, que recordemos, la piel está dividida en tres estratos, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Esta hipodermis es conocida como tejido celular subcutáneo, y recordemos que entre la primera y la segunda desciende de la epidermis y la dermis vamos a tener lo que se denomina unión dermoepidérmica, que es una zona muy importante porque justamente en esa zona también tienen que penetrar perfectamente los principios activos. Respecto a lo que es estos conceptos generales, acá tenemos graficado estos estratos, y tenemos la epidermis que es la parte superior, vemos que en esa epidermis está emergiendo ya el cabello o el vello, tenemos los poros por donde van a salir las secreciones, como la de las glándulas odoríparas, también tenemos, ustedes pueden fijarse bien en lo que es ese trayecto capilar en ese vello, vamos a ir viendo que más hacia la profundidad, hacia la dermis, vamos viendo glándulas anexas, que van a cumplir un rol muy importante en estos procesos, como es el caso precisamente del acné. Recordemos que la piel tiene una cantidad de gérmenes, de los cuales se consideran que son gérmenes saprófitos, es decir, aquellos que conviven con nuestra piel, y que en muchos casos sirven también incluso hasta de defensa. Estos gérmenes por lo general, como conviven pacíficamente, no nos tienen que traer ningún tipo de problemas. Recordemos que la piel tiene un pH tirando ácido, lo cual también contribuye en muchos casos a mantener una cierta estabilidad cutánea. A veces ocurre lo contrario con las pieles muy alcalinas, que de esa manera no generan demasiadas defensas y suelen ser mucho más irritables. Para que haya un correcto pH en la piel, es importante entonces que haya una buena concentración de toda esta flora, que es la habitual normalmente en la piel. De estos gérmenes, uno por ahí dice, oh, pero es el Staphylococcus aureus, que nos suena siempre como apatológico, pero bueno, en la piel no. En la medida que lo tengamos en concentraciones adecuadas, ninguno de estos gérmenes va a generarnos ningún tipo de problemas. Lógicamente, en situaciones de irritación de la piel, en situaciones de poca hidratación, estos gérmenes pueden empezar a multiplicarse quizás ya de manera sobrecargada y puede entonces en algunas situaciones generar problemas de irritación. El ágine entonces, acá tenemos siempre esta típica cara, que es esta cara con granitos, que generalmente trae a maltrer a todos los jóvenes, la vamos a definir como un proceso inflamatorio, es decir, es una inflamación en donde vamos a ver distintos tipos de lesiones. Vamos a ver, por ejemplo, erupciones, que son estos granitos que están alrededor de los folículos pilosos. Por lo tanto, entonces sabemos que cada vez que hay un granito en la piel, ahí hay un folículo piloso que posiblemente va a estar alterado o va a estar inflamado también. ¿Dónde se lo van a localizar? Preferentemente en cara y tórax. Después vamos a ver un poquito el mapa de distribución del ágine. Entonces, vamos a ver que hay una alteración pilosebácea. Como dijimos, las glándulas sebáceas están anexas al folículo piloso en la medida que puede haber mucho sebo, ese sebo, que es importante para que el folículo piloso pueda estar lubricado, revestido, va a contribuir a la queratinización también. Pero cuando hay exceso, ya empieza a tapar, empieza a ser como pasa cuando uno tiene sed. Necesitamos pedir un vaso de agua y no, de pronto, 3 litros de agua de golpe. Entonces, cuando hay exceso de sebo, después eso va a terminar, ¿qué? Tapando el poro. Al taparse el poro, el folículo piloso, el pelo no puede emerger bien y ahí empieza a, como se dice de alguna manera comúnmente, como que el pelo se encarna, ¿no es cierto? Como que ahí entonces está el pelo inflamado, tocamos y duele esa zona y si se aprieta uno un poco, que no hay que hacerlo, pero si se aprieta un poco, vamos a ver que empieza a salir ese sebo cuando se revienta el granito. Acá tenemos un poquito la distribución de la cual hemos hablado, en la zona típica, en cara, en torso también. Es en el 99% de los casos, esta es la distribución. Con menor frecuencia la podemos encontrar en las nalgas, que a veces en esa zona puede hasta confundir con psoriasis. Son distintas las lesiones de psoriasis y de acné, lógicamente, pero en algunos casos menos avesados, cuando la persona por ahí no conoce demasiadas las lesiones y no consulta a su profesional de la salud, puede entonces ocurrir ese tipo de confusión. Vamos a ver que el acné, si bien es una situación bastante de la adolescencia, pero vamos a ver que hay casos que pueden ser tardíos, como adolescencias tardías, pero también vamos a ver casos que son neonatales o que pueden ser de lactantes. Son muy poco frecuentes, pero es importante que también sepamos que existen. Vamos a las estadísticas. Cuando hablamos de acné, tenemos una edad que es característica, que es entre los 14 y los 25 años. Por lo general tiene que ver justamente con los picos de testosterona, que es ahí entonces donde se activa la cuestión testosterónica, básicamente. Por eso lo vamos a ver con mayor frecuencia en los varones y no tanto en las mujeres. Pero esa secreción o hipersecreción de testosterona va a estar acompañado en muchos casos por hipersecreción sebácea. Entonces es un cúmulo de dos situaciones, pico hormonal, pico sebáceo. Todo eso en forma conjunta termina taponando la salida del folículo piloso y de ahí entonces vienen los granitos característicos. Fíjense, la estadística dice, lo padecerá entre un 70 y 87% de los jóvenes entre 14 y 16. O sea, es muy difícil zafar del acné en esas edades. Lógicamente en muchísimos casos pasa como si fuera una erupción pasajera, momentánea, se resuelve muchas veces sola, a veces no requieren muchos de los casos de acné tratamiento, pero vamos a ver que hay otros casos que sí lo pueden llegar a requerir. Y bueno, hay un 10% de los llamados adolescentes tardíos, ¿no es cierto?, que son aquellos como los padres decimos, los chicos que todavía viven en casa, ¿no?, esos adolescentes tardíos que uno quiere que están ya viviendo su vida. Bueno, en estas adolescencias tardías, por la edad me refiero básicamente, vamos a encontrar que existen porcentajes de personas que tienen entonces también acné. Acá tenemos el acné neonatal, chiquitos recién nacidos, que ya aparece la carita, como podemos ver, con bastantes granitos, ¿no? Este acné neonatal, por lo general, es benigno, muchas veces no requiere tratamiento, se puede prolongar hasta los 3 meses, pero ya sabemos que desaparece. Es un poco como el eczema atópico, dermatitis atópica que vemos también en los chicos, que a veces nos asustamos, pero después a los meses va desapareciendo. Suele suceder en los casos donde las criaturas tienen la piel muy delicada, y de esa manera a veces incluso puede presumirse que a través del canal del parto puede haber algún tipo de contaminación que le genere eso. Los granitos no son dolorosos, o sea, no hay que pensar que está lleno de granitos y el chico va a estar dolorido, eso para nada, no pican, no vamos a ver al bebé tratando de rascarse, eso es un dato también bastante importante, son minúsculos, y como les decimos, se van a ir rápidamente. El acné del lactante este ya empieza a aparecer cuando el chico está en lactancia, pero es como que se puede instalar, es decir, no está muy definido porque aparece, aparece entre los 3 y los 6 meses, o sea, el otro aparece ni bien nació, pero este ya pasó el periodo neonatal, y ahora entre los 3 y los 6 suele aparecer, y puede prolongarse hasta los 2 años, atención con esto porque es un poco más largo el proceso. Los granitos ya son un poco mayores respecto a los del neonatal, ya es un dato. Hay estudios que lo relacionan con el honguito que es el malacesia furfu, este honguito puede aparecer en estas circunstancias y puede ser el causante. No siempre está relacionado, pero en algunos casos sí. Estas situaciones pueden predisponer a estos chiquitos a que tengan acné cuando ya sean adolescentes. Por lo tanto, entonces, en estos casos, como puede ser tardío, o sea, puede durar hasta los 2 meses, es necesario, en muchos casos, ser tratados. Si se identifica que hay malacesia furfu, va a haber que hacer un tratamiento por ahí antihongo en el caso de que este acné le sea molesto a la criatura. Bien, dentro de la fisiopatología del acné ya hemos hablado un poco, ¿no? Pero lo resumimos en tres puntos. Tenemos entonces excesiva actividad de las glándulas sebáceas, o sea, hay mucho cebo, mucha grasa. Eso se debe a el pico hormonal que va teniendo los jóvenes a esta edad. Ello va a llevar entonces a una zona de irritación, justamente la salida del pelo y el poro. Y de esa manera, en esa salida de cebo, puede obstruir justamente el poro y ahí empieza a acumularse el proceso inflamatorio. Como podemos ver acá en esta gráfica, ahí tenemos identificado un poquito el cabello, vemos la superficie de la piel y vamos viendo entonces el cebo. Acá tenemos las glándulas sebáceas, se va acumulando el cebo y va paralelo a lo que es la emergencia del pelo. En estos casos, recordemos siempre, el cebo es útil porque lubrica el pelo, lo protege, lo hidrata. Es importante por la hidratación. Pero el exceso es, como decimos, el problema. Bueno, acá tenemos otro gráfico donde vemos cómo se va acumulando ese cebo. De esa manera, fíjense que hasta tapona ya la salida del cabello. El cabello ya queda por debajo. Entonces, a veces vemos la puntita sobre el granito, que es el pelo que quiere ahí emerger, pero la grasa no lo deja, por eso decimos el pelo encarnado. Y finalmente, bueno, esto termina doliendo. Va a generar abultamientos en la superficie de la piel que van a representar, en muchos casos, los llamados comedones. Bien, dentro de las causas, sabemos, bueno, por supuesto, es un tema hormonal, sí. ¿Puede haber una predisposición genética? También, a veces la hay. La queratinización, vemos que es anormal. No hay una correcta queratinización. Incluso vamos a ver que hay factores hasta dietarios que pueden alterar la queratinización. Contaminación, infección bacteriana, bueno, puede haber, lógicamente, porque a veces, en situaciones de, fíjense, hasta de rasurado, cuando de pronto aparecen los primos pelitos y uno se empieza a rasurar y la hoja de afeitar no está del todo higiénica o porque se la andan prestando de jóvenes en jóvenes, puede generar una contaminación bacteriana y generar el problema. Pero bueno, más allá de eso, los factores emocionales también juegan un rol muy importante. Las situaciones de estrés, lógicamente, son quizás lo más frecuente de disparador. ¿Por qué? Porque el chico joven, en esta etapa, está en su despertar sexual y le genera estrés los nuevos roles que va tomando. Dejó de ser niño y ya, en esta etapa preadulta, empiezan a haber cambios emocionales importantes. En lo que respecta a la parte hormonal, estrictamente, vamos a tener, entonces, que hay una hiperproducción de andrógenos, eso está relacionado con una enzima, que es la 5-alfarroductasa, que es la que convierte la testosterona en el dihidrotestosterona. Este mecanismo es el que genera, por un lado, se borrea, pero por el otro también, ese mismo mecanismo lo vamos a ver en la próstata, que genera hipertrofia benigna por el cambio hormonal, y lo vamos a ver en el pelo, que lógicamente es lo que está ocurriendo también a estos niveles, donde en la parte del cuero cabelludo, ahí vamos a ver los casos de alopecia. Ese exceso de cebo con picos hormonales, con mucha testosterona, termina generando, entonces, los cuadros de alopecia, alopecias relacionadas con las hormonas. Entre los factores intrínsecos, recordemos que teníamos agentes bacterianos, que están ahí en la superficie, haciendo su juego, su rol, trabajando, manejando el pH, etc. Pero bueno, a veces el que se porta mal, de estos gérmenes habituales, puede ser el propio Nilbacterium acnes, que ahí lo tenemos en esa figurita, como lo vemos ahí arriba, o el otro, el Pitrupononovale, que es también conocido como Malacesia furfur, que es como un honguito, como lo pueden ver. Estos dos son, por lo general, los agentes que más vamos a reconocer, que infectan a estos chicos. Entre los factores extrínsecos, puede haber, lógicamente, medicamentos. Entre esos medicamentos, tenemos, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver a continuación, pero hay una larga lista, que es importante, tanto el médico, como el farmacéutico, que sepa que están, o pueden estar involucrados. Factores climáticos, vamos a ver, cuáles son esos factores, agentes ocupacionales, y también, los factores dietarios. Entre los factores extrínsecos, dijimos los medicamentos, bueno, acá es importante que recordemos, este listadito, que tenemos la testosterona, tenemos los anabólicos, anticonceptivos, los anabólicos, que se usan mucho en los gimnasios, ¿no? El litio, en los pacientes que son depresivos, por ejemplo, los glucocorticoides, cosméticos, que tienen, por ejemplo, muchos ácidos grasos, especialmente cuando usan, de lo que es aceites de coco, de almendras, de germen de trigo, de limón, y también las nanolinas, cera de abejas, semántica de cacao, pueden ser también factores extrínsecos condicionantes. Bien, vemos ahora, acá, en esta secuencia, en esta foto, vemos justamente un típico caso de abuso, de lo que son anabólicos, que justamente el anabólico tiene esa, a ver, muchas veces lo esconden, como dicen, no, no es testosterona lo que nos dan, son otros productos, pero generalmente se da testosterona, o símil testosterona, y generan, lógicamente, estos cuadros de acné, que lo vemos generalmente en la espalda. Atención, que lo vemos también en las mujeres, justamente, que por hacer musculación, empiezan a consumir también testosterona. Atención, que la testosterona, el menor peligro sería esto, el acné, pero el abuso de testosterona, puede llegar a generar hasta cáncer de próstata, hay que tenerlo muy presente. Entre los factores extrínsecos, tenemos la dieta, y sobre todo, los picos de glucemia, o aquellos alimentos, que dan un índice glucemico elevado. Atención con esto, porque a veces, se decía que no, que la dieta no tenía que ver, que es más que nada hormonal, pero no, los picos de glucosa, los picos de hidratos de carbono en exceso, son también responsables, especialmente, lo que es, cuando empieza a aumentar, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, conocido con la sigla IGF-1, que es lo que genera hiperkeratinización. Entonces, en esa hiperkeratinización, empieza a haber un exceso, de revestimiento de queratina, que no es bueno, la queratina tiene que proteger el pelo, pero no en exceso, lo mismo que el cebo. Entonces, de esa manera, todo eso contribuye al taponamiento, y a la aparición de los comedones. De los factores, seguimos con los extrínsecos ambientales, laborales, recordemos, hay productos que son de limpieza, otros que son hasta pinturas, que se utilizan, barnices, ese contacto, a veces, también puede ser causante. Atención, que estos barnices se respiran, penetran también partículas, a través de la piel, no es necesario colocarse, un barniz en la cara, necesito ya, el solo hecho de estar, en la situación laboral, de trabajo con estas sustancias, puede generar también, el tema del acné. Algunos dicen, bueno, pero son chicos, no trabajan. Bueno, hay muchos que sí, que a veces los hacen trabajar, y están en contacto con estas sustancias. El clima, fíjense, el sol por lo general mejora, cuando uno está en verano, el sol, como en la psoriasis, vieron que la psoriasis también, el sol mejora, y en el invierno empeora. Pasa lo mismo con el acné, salvo algunas situaciones muy puntuales, donde podemos ver, por ejemplo, que el exceso de luz ultravioleta, en algunos casos, puede alterar, lo que es la normal queratinización, y puede entonces, contribuir con el proceso de acné, pero son los menos. Por lo general, entonces, recordemos, sol mejora, calor mejora, invierno empeora. El tipo de lesión, podemos verlo, en esta secuencia, vamos a ver, por ejemplo, aquí el comedón abierto, ya tenemos entonces, los puntitos que ya están ahí, sobresaliendo, el comedón cerrado, que está a punto de explotar, como así se dice, y a veces puede convivir ambos, fíjense, está el comedón abierto, el comedón cerrado, el proceso, uno dice, porque está negro, porque se oxida, ese sebo, digamos, empieza a oxidarse, y de esa manera, entonces, sale de color oscuro. hay lesiones, que empiezan a complicarse, en muchos casos, por ejemplo, ya cuando hay muchos puntos, y empieza a haber, complicaciones, de contaminación microbiana, empieza a aparecer pus, empiezan a aparecer, las pústulas, pueden aparecer nódulos, también, y nódulos con pústulas, y el proceso, quizás, por ahí, más complicado, es cuando empiezan a aparecer, los quistes, es decir, ya son revestimientos, que aglomeran, hay gérmenes, cebo, y de esa manera, entonces, esos quistes, a la larga, pueden llegar, incluso, a generar lesiones cicatrizales, a tal punto, que estas lesiones, pueden generar, ahí tienen a la derecha, las lesiones cicatrizales, que después quedan en el adulto, esa es una foto ya de adulto, o, en algunos casos, las lesiones, empiezan como a agruparse, estos quistes, comienzan como a agruparse, y generan la lesión queloide, estas lesiones queloides, ya hay que tratarlas, no van a funcionar mucho, cremas cosméticas, van a tener que trabajarse, por ahí, con láser, con criocirugía, con métodos, un poco más, más fuertes, el acné, tiene estadios, tiene un estadio cero, que simplemente, cuando hay una tendencia, a aparecerse borrea, vemos que el chico, o el joven, tiene la frente, que se le mancha, uno pasa un papel, y queda manchado, prácticamente, el estadio uno, ya empieza a aparecer, algunas cositas, en la frente, empieza a aparecer, algún comedón, por ahí, el estadio dos, ya es, ahí sí, viene ya, el proceso inflamatorio, porque hay comedones, pero empiezan a aparecer, por ahí, algunas pápulas, algunas pústulas, todo por ahora, aislado, el estadio tres, ya empieza a ver, todo eso, pero de manera, mucho más frecuente, empieza a haber pústulas, como por doquier, que a ellas, son las que concentran, gérmenes, concentran pus, y finalmente, el estadio cuatro, bueno, es que, ya empieza a complicarse, por la aparición, de nódulos quísticos, esto, ya empieza a desparramarse, no solamente en la cara, sino lo vamos a encontrar, también, en lo que es, la parte pectoral, e incluso, la espalda, bien, llega un momento, que hay que tratar esto, ¿cómo hacemos el tratamiento? primero, tenemos que ver, si hay algún medicamento, que está generándolo, ahí teníamos una lista, de medicamentos, entonces, veamos si hay una correlación, relacionada con eso, vemos el tema laboral, si hay contacto con pinturas, el exceso de jabones, el jabón es alcalino, el exceso de jabón, ya empieza a alcalinizar la piel, y cuando la piel pierde acidez, y se empieza a alcalinizar, se irrita más, y al irritarse más, contribuye también a la nele, por lo tanto, entonces, esas personas que son, ultra, maniáticas del aseo, que están permanentemente, seis, siete veces, lavándose las manos, con jabones, y la cara, bueno, eso puede ser, uno de los causales, bueno, el tratamiento, primero descarta eso, pero después dice, bueno, a ver, si hay hiperproducción de cebo, hay que contrarrestarlo, se verá de qué manera, si está obstruido el canal pilosebacio, hay que desostruirlo, si hay inflamación, hay que desinflamar, si hay infección, va a haber que dar ajor, un antibiótico, y si hay factores emocionales, estrés, va a haber que trabajar emocionalmente, a ese chico, a ese joven, esto es lo que no hay que hacer, porque ya sabemos, que esto va a contribuir, a la infección, y a propagar la infección, el tratamiento convencional, lógicamente, la charla de hoy, tiene que ver con los productos naturales, simplemente hacemos mención, para que lo tengamos presente, que generalmente vamos a tener, productos de origen, o mejor dicho, de aplicación tópica, entre ellos, el ácido salicílico, que se usa mucho, en dermocosmética, el ácido retinoico, como un derivado de la vitamina A, que es ya un poco más fuerte, adapaleno, que es otro derivado del ácido retinoico, pero óxido benzoilo, que se usa mucho, entre el 2, 5 a 10%, son las lociones, así antiacné, niacinamida, o ácido nicotínico, en esas proporciones, al 4%, bueno, y tienen varios productos más, hay algunos antibióticos, el tarasotoreno, es otro producto, que también se suele dar, el ácido glicólico, bueno, es un mundo, por así decirlo, de productos, que son de aplicación tópica, muchos de ellos, a veces combinados unos con otros, y a veces no siempre dan, los resultados esperados, en algunos casos, alguno de estos productos, puede también, colaborar, a generar mayor irritación, los tratamientos orales, son aquí los que uno, tiene que tener un poquito más de cuidado, por ejemplo, la isotretinoína, que se suele dar, muchas veces, en los casos rebeldes, es lógico, que a veces el chico, cuando tiene la cara, muy inflamada, que incluso, ya empiezan a aparecer quistes, bueno, en esos casos, se requieren sustancias, que actúen fuerte, pero también, hay que tener cuidado, con el hígado, porque estas sustancias, pueden también, ser un poco, hepatotóxicas, se supone, que cuando la cara, está muy inflamada, con mucho comedón, con mucho quiste, etcétera, pústulas, ahí entonces, se dan antibióticos, entre los cuales, se destacan, la tetraciclina, la minociclina, y la eritromicina, anticonceptivos orales, también, esto se suele dar, en las chicas, cuando tienen estos dos problemas, y también, el acetato de ciproterona, que es otro, de los productos, que va a trabajar, a nivel hormonal, bien, tengamos en cuenta, lo siguiente, ¿no? Cuadros anemcos, leves, o de menor componente, inflamatorio, pueden irse solos, a veces, se hacen conductas, expectantes, lo va siguiendo, el paciente, puede utilizar, alguna crema, más que nada, hidratante, que no irrite, más que nada, que, desensibilice, un poco, la piel, cuando hay, nodros quísticos, bueno, ahí sí, ya se requieren, como dije anteriormente, tratamientos, que son, mucho más enérgicos, porque si no, la secuela cicatrizal, está a la orden del día, bueno, tener en cuenta, que en los brotes, donde hay pústulas, en la parte facial, van a tener que dar, antibióticos, porque en esa zona, cuando hay pústulas, lo más probable, es que haya, es que riquea, coli, clepsiela, cerratia, sedomonas, cuando las lesiones, son por nódulos, puede estar, el proteus, ahí involucrado, y bueno, y si hay cicatrices, hay que ir a tratamientos, más enérgicos, se hace peelings, dermoabrasión, inyecciones de colágeno, se hacen infiltraciones, de corticoides, y si no, se llega, a láser, o cirugía también, bueno, ese es un poco, el panorama, que hay, a nivel convencional, vamos al tratamiento, natural, que es lo que tenemos, uno de los productos, que más resultados, está dando, es el aceite, esencial, de melaleuca, es conocido, como tea tree oil, ¿no? el árbol del té, también, que tiene muchas aplicaciones, ¿no? pero en este caso, muy buenas aplicaciones, en el tema del acné, ¿qué es lo que, trabaja, en este aceite esencial? es un compuesto, que es el 4-terpineol, que básicamente, de esas gotitas, del aceite esencial, casi el 40%, tiene ese tipo, de sustancias, ¿no? acá tenemos, un ensayo, ahí abajo, tenemos siempre, el trabajo publicado, donde se demostró, que el aceite esencial, de melaleuca, aplicado tópicamente, dos o tres gotitas, directamente, sobre la zona, de los comedones, dos o tres veces al día, se puede aplicar, en forma de gel, que viene al 5%, y como, hay dos posibilidades, uno es directamente, la gotita, pero, ¿qué pasa? el aceite, como ven ahí, es un frasquito, y ahí adentro, están las gotas, se puede aplicar la gota, directamente, pero, en algunos casos, como la piel es medio sensible, es, el aceite esencial, es fuerte, entonces, se prefiere, que vaya, en forma de gel, entonces, se venden, cremitas, o, mejor dicho, perdón, geles, directamente, que vienen, con el aceite esencial, incluido, y de esa manera, entonces, es más fácil, aplicarlo, y sabemos, que no va a irritar, bueno, ¿qué es lo que enseñó, el ensayo clínico? que, por ejemplo, resultó, más efectivo, que el peroxido de benzoilo, o el peroxido de benzilo, al 5%, que es uno de los tratamientos, convencionales, por excelencia, fue un ensayo clínico, randomizado, a simple ciego, 124 casos, de acné, en grado leve, a moderado, es decir, entre los grados, 0, 1, 2, y por ahí, hasta 3, acá tenemos otro trabajo, donde, el gel, del aceite de melaleuca, en un ensayo clínico, randomizado, acá, doble ciego, en 30 pacientes, con acné moderado, a los 45 días, resultó, efectivo, acá tenemos, otro trabajo publicado, donde, en un ensayo clínico, de fase 2, no controlado, con 18 pacientes, con acné leve o moderado, 12 semanas de tratamiento, el resultado, ha sido satisfactorio, bueno, por lo general, en los comercios, vamos a encontrar, los geles, para aplicación tópica, acá no tenemos mucho, y a veces, este tipo de productos, lo vamos a encontrar, en productos de venta directa, no, no lo vemos mucho, en farmacia, si aparecen, por ahí, en venta directa, pero bueno, simplemente, tengamos en cuenta, que, existen, que se aplican, y que, realmente, tienen, muy buenos resultados, otro tratamiento, que, solemos aplicar, generalmente, es el diente de león, ya la planta, el diente de león, tiene un efecto diurético, pero, los, viejos médicos naturistas, europeos, más que nada, siempre aplicaban, el diente de león, para, depurar el organismo, es como que, cada vez que hay un problema de piel, hay que depurar, hay que desintoxicar, hay que limpiar el hígado, por eso, el diente de león, es una de las plantas, que, drena la parte, justamente, hepática, por eso, tiene, un efecto, hepatoprotector, más allá, del efecto diurético, que el efecto diurético, es, como el encargado, de eliminar las toxinas, dentro de esa concepción, poco antigua, ¿no?, pero que tiene plena vigencia, al día de hoy, bueno, lo importante del diente de león, además, es que tiene zinc, el zinc, además, junto con el ácido linoleico, el ácido linoleico, le juega de, elemento quelador, de manera tal, que es un zinc, quelado, que tiene el diente de león, que permite, una buena distribución, y una buena, biodisponibilidad, recuerden, que el zinc, siempre es un oligoelemento, muy útil, en todo tipo, de problemas de piel, trabaja, sobre los mecanismos hormonales, recuerden, que el zinc, se da en próstata, también, y en próstata, era el mecanismo, parecido, por la 5-alfa reductasa, testosterona, hidrotestosterona, acá pasa lo mismo, era 5-alfa reductasa, también, el zinc, es como un coadyuvante, en los procesos, hormonales, uno dirá, bueno, puedo dar el diente de león, si, en tintura, se puede dar perfectamente, infusiones, y si no, se compra zinc, directamente, helado, que también puede contribuir, la bardana, la bardana es una planta, que la usamos mucho, en prácticamente, todo tipo de problema, de piel, la usamos mucho, en psoriasis, por ejemplo, con buenos resultados, y acá en acné, lo mismo, tiene buenos resultados, el nombre científico, es artium lapa, la bardana, se puede dar en forma de cremas, en forma de lociones, se utiliza el extracto glicólico, de bardana, entre 1 y 3%, se hace a partir de la raíz, es la raíz de bardana, lo que hay que utilizar, y los resultados, realmente, son muy buenos, especialmente, porque tiene un gran efecto, antibacteriano, esto es importante, porque en los casos, de comedones, donde hay lesiones, pústulosas, pápulas y pústulas, también, ahí, funciona realmente, muy bien, cremas de bardana, no tenemos, en el mercado farmacéutico, yo acá les muestro, que si lo hay, en otros mercados, los hay, por ejemplo, en Italia, tenemos en Estados Unidos, en Inglaterra, son muy populares, pero bueno, la bardana, el extracto glicólico, se puede mandar a preparar, a través de, formulaciones magistrales, la bardana, curiosamente, también se ha dado, de manera homeopática, acá tenemos un trabajo, interesante, eh, Bardock, que es el nombre, en inglés, de la bardana, ensayo clínico, 34 pacientes, no controlado el ensayo, diluciones entre la cesta, centesimal, hasta la ura, milesimal, 6 meses de tratamiento, se mide a través de un score, que es el GAX, o el Acne Quality Right, y el resultado, que determinó, este tipo de ensayo, ha sido significativo, es decir, de manera hasta homeopática, la bardana, ha funcionado bastante bien, no podemos decir, que tiene un efecto antimicrobiano, de manera homeopática, lo tiene, sí, de la otra manera, pero sabemos que la homeopatía, trabaja por otros mecanismos, también, el jugo de albahaca, este es viejo remedio de la abuela, la abuela a veces, en la antigüedad, hacían los juguitos de albahaca, las hojas, se ponen como, en una licuadora, o en una juguera, hoy con las jugueras, es mejor, todavía sale más puro, y se aplica, en topicaciones, y realmente, ese jugo de albahaca, da muy buen resultado, tiene un efecto muy bueno, antimicrobiano también, un poco parecido, a lo que puede ser la bardana, es un trabajo viejo, del año 85, pero, que viene a cuento, era la, poder refrendar, el uso de nuestros abuelos, que usaban siempre, el jugo de albahaca, para esto, bueno, encontré justo el trabajo, que he publicado, que mencionaba, estos beneficios, bueno, hay otra albahaca, conocida como, cimarrona, o albahaca salvaje, no es tan popular, aquí en nuestro país, pero bueno, en este caso, es el aceite esencial, de esa albahaca, se hace, en una base hidrofílica, conocida como, cetomacrogol, y resultó más efectivo, más allá del placebo, también, respecto al peróxido de benzoilo, y también, a la clindamicina, al 1%, que ya estamos hablando, de un antibiótico, o sea, que de esta manera, de esta forma, de preparación, de esta albahaca cimarrona, los resultados, también, han sido, favorables, los alfa hidroxiácidos, por ejemplo, están presentes, en la caña de azúcar, estos alfa hidroxiácidos, se utilizan, muchas veces, como peeling, natural, ¿no es cierto? Es muy bueno, para esas pieles, que hay que, tratar de, de restaurarlas, ¿no es cierto? Esas pieles, muy marcadas, con granitos, bueno, esos peelings, se pueden hacer con cremas, con alfa hidroxiácidos, pero también, estos alfa hidroxiácidos, en forma de cremas, sirven muy bien, para lo que son los comedones, ¿eh? Justamente, cuando están los granitos, sea, pustulosos, oscuros, es ahí donde, funciona realmente, muy bien. Trabaja, sobre lo que es, el restablecimiento, de la capa epidérmica, sobre esa cohesión, de los corneocitos, porque cuando los corneocitos, se acumulan mucho, recuerden que el corneocito, es un poco la célula, que va de recambio, cada 30 días, ¿eh? De abajo hacia arriba, se va cambiando, pero a veces, se acumulan mucho, empiezan a obturar, entonces, lo que hace el alfa hidroxiácido, disminuye esa cohesión, de los corneocitos. Aceite de jojoba, es importante, también el aceite de jojoba, vieron que se utiliza muchísimo, en cosmética, por guía externa, 2 al 10%, tiene un efecto antiinflamatorio, en lesiones, por ejemplo, de comedones, que son los resumantes, que son esos comedones, que ya están generando, la salida del sebo. Se puede utilizar, en forma de loción, en forma de máscaras, cremas, jabones, hay muchas formas, en las cuales se puede utilizar, la jojoba. El acnocasto, lo usamos mucho, generalmente, cuando el acné, es relacionado, con el síndrome de premenstrual, en la mujer. A veces, se puede combinar, aceite de prímula, vitamina B6, y acnocasto, en esos picos, hormonales, que ocurren, en la mujer, en la parte premenstrual, y el acnocasto, lo podemos dar, en forma de tintura, también se puede mandar, a preparar, en extracto seco, pero la tintura, por lo general, funciona bastante bien, son 30, 40 gotas, dos a veces al día, y si no, y si es en extracto seco, son 40 miligramos diarios, de extracto seco, de acnocasto. Además, disminuye la prolactina, que esos picos de prolactina, muchas veces, están relacionados, con la aparición, de algunos, por lesiones, acnéicas. También, recordemos, que está relacionado, con los picos de estrógenos, así que el acnocasto, regula muy bien, esa situación, reduce, los picos estrogénicos, que están vinculados, a esos brotes, a esos granitos, que aparecen, en esa etapa. Bien, por último, mencionamos, algunas otras plantas, que también pueden ayudar, la caléndula, 5 o 10%, es en extracto glicólico, funciona bastante bien, este extracto glicólico, de caléndula, lo hemos usado, incluso en atención primaria, salud, en escaras de decúbito, que es importante, pacientes hospitalizados, que hay que dar los vueltas, que a veces, tienen esas úlceras tórpidas, que no se resuelven bien, el extracto glicólico, de caléndula, muchas veces, lo resuelve bien, lo hemos comprobado, en atención primaria, de salud, en misiones, pero bueno, ese mismo, extracto glicólico, se puede aplicar, sobre las zonas salnéicas, con buen resultado, el gel de aloe vera, tiene un efecto hidratante, tiene un efecto antiinflamatorio, también lo podemos usar, al 2 o 5%, un extracto glicólico, de lúpulo, porque el lúpulo, va a trabajar, a nivel hormonal, por los picos de testosterona, entonces, lo podemos utilizar también, al 1 o 2%, aceite de onagra, o prímula, también, puede ser útil, el extracto lípido, esterólico de sabalcerrulata, que es, un poco la palmera, de la florida, o senenoa repens, ¿no? Sabalcerrulata, o senenoa repens, son sinónimos, son los productos, que se dan en alopecia, y en próstata, por el mecanismo, de la hipersecreción hormonal, y la hipersecreción sebácea, en el caso, de la hipersecreción sebácea, y hormonal, va a traer la alopecia, y la hipersecreción hormonal, en próstata, genera, el agrandamiento, prostático, o hipertrofia venina, los jugulípidos de la mirra, en forma de cápsulas, también no son muy populares acá, porque no hay, hay que mandarlo preparar, pero, en India se utiliza mucho, da buen resultado, y el green tea, o tea, el té verde, al 2% en forma de loción, aplicándolo durante 6 semanas, también, ha dado buenos resultados. Las arcillas, no las dejemos de lado, son muy útiles, las arcillas, tenemos de 3 tipos, la verde, la rosa, y la blanca, ahí tenemos un poco, los ejemplos, ¿cómo funcionan las arcillas? Primero, son unas fuentes remineralizantes, por excelencia, equilibran ese pH, que a veces está alterado, tiene un efecto cicatrizante, por el silicato de aluminio, es absorbente, de las impurezas, la arcillas, nosotros vamos a tener, como un pote, lo hidratamos, con agua, más bien, un poquito caliente, de esa manera, genera como una pasta, y se empieza a aplicar, se deja, media hora, 40 minutos, 45 minutos, luego que está dura, ya, es fácil sacarla con, decimos, con el mango de una cuchara, lo vamos sacando, y de esa manera, entonces, vemos como que, la piel está tersa, está brillosa, y se ha absorbido, parte, de las impurezas, que puede haber, en estos casos, así que, la recomendamos mucho, no solamente el acné, no, en las arcillas, cuando el putis, el cutis está un poquito, maltratado, está muy poroso, bueno, en esos casos, también, es muy, pero muy útil, ya tenemos un ejemplo, de un tratamiento, natural, donde se ha dado, por ejemplo, una combinación, de todo esto, que hemos mencionado, por ejemplo, cápsulas de lúpulo, que tienen mecanismo, así, de tipo, hormonal, trabajando, sobre los picos, de testosterona, si no es lúpulo, puede ser, saber serrulata, tea tree, en aplicación tópica, que era el aceite de melaleuca, máscaras de arcilla, que se va combinando, una dieta, más tirando vegetariana, para que no sea tan, hiper hidrocarbonada, un poquito, de rayos ultravioletas, y esta es la combinación, mejor, para tratar el acné, acá tenemos un caso, justamente, que es lúpulo, el tea tree, la máscara de arcilla, la dieta, y un poquito de sol, y vean los resultados, más o menos, en 6, 7 semanas, de tratamiento, así que, se ve, bastante bien, sin necesidad, de, los derivados, del ácido retinóico, que en muchos casos, suelen ser, bastante, problemáticos, y gritantes, bien, acá le dejo, algunas fórmulas, aquellos que, por ahí, le gustan, las formulaciones magistrales, estas son fórmulas, que se pueden preparar, perfectamente, funcionan, acá tenemos ácido salicílico, con ácidos frutales, que son los, alfa hidroxiácidos, en ese caso, el ácido cítrico, tactárico, y mandélico, al 5%, extracto de manzanilla, que es antiinflamatoria, y un vehículo, en cantidad suficiente, acá tenemos, una crema antiacné, que tiene, melaleuca, borraja, onagra, aloe vera, ácido glicólico, ácido benzoico, y una crema oil free, en cantidad suficiente, para 100 gramos, estas, funcionan también, bastante bien, y acá tenemos, una máscara, de ácido glicólico, que también, se puede utilizar, de manera, como se dice, máscara, básicamente, se aplica, una vez por semana, no hace falta, todos los días, y lo mismo, que las arcillas, las arcillas, no hace falta, todos los días, pero cada 3, 4 días, se puede aplicar la arcilla, sin ningún problema, estas máscaras, son un poquitito, más fuerte, ¿no?, por eso es, una vez por semana, pero también, puede dar, muy buenos resultados, acá tenemos, cápsulas, para uso oral, donde tenemos, lúpulo, que va a trabajar, por el mecanismo hormonal, la ortiga, también trabaja, por el mecanismo hormonal, disminuyendo, los picos de testosterona, y el chantén, aquí, cumple una función, antiinflamatoria, estas cápsulas, esos 3 elementos, van todos, en la misma cápsula, se toman, 2 a 3 diarias, y puede ser útil, justamente, en los casos, más frecuentes, que son los de acné, con hiperandrogenismo, acá tenemos, una alcoolatura antiséptica, cuando hay, muchos comedones, algunas pústulas, entonces, estas gotas, se pueden aplicar, directamente, en las zonas infectadas, y son todos, productos, que tienen, efectos antibacterial, el aceite esencial, de melaleuca, la lavanda, la salvia, el extracto frío, de malvavisco, que tiene, en este caso, una acción, desinflamatoria, fíjense, que el aceite esencial, va en muy poquita cantidad, respecto, al extracto, de malvavisco, que va en más cantidad, por el efecto antiinflamatorio, los aceites esenciales, siempre se usa, en muy poquita, concentración, melaleuca, si ponemos más cantidad, porque, es el que mejor actúa, en las lesiones, por comedones, se aplican, bueno, 20 gotas, en las zonas infectadas, dos veces al día, es decir, esas 20 gotas, se van distribuyendo, en toda la superficie, se van colocando, de una gotita, en cada uno, de los puntitos, y, lo podemos hacer, a la mañana, y lo podemos hacer, a la noche, cuando el paciente, antes de acostarse, bueno, y con esto, damos por cerrado, un poco, esta charla, sobre acné, hemos hecho entonces, un repaso, de la fisiopatología, vemos un poco, cómo, es el tratamiento, convencional, qué productos, se utiliza, y, lo más importante, es, qué podemos hacer, desde lo natural, cuáles son los productos, que van a actuar, a nivel hormonal, cuáles son los que van a actuar, como desinflamatorios, cuáles son los que tienen, un efecto antibacteriano, y, los otros elementos, como dijimos, la dieta, la exposición solar, manejar el estrés, todo eso, también contribuye, notablemente, al beneficio, así que, bueno, espero que la charla, les haya sido de agrado, y, quedamos entonces, como siempre, a la espera, de que cualquier duda, que puedan tener, la escriben, y gustosamente, la vamos a tratar de resolver, bueno, muchísimas gracias, y quedamos entonces, para un nuevo encuentro, de fitodermatología, de fitodermatología, ¡Gracias!